Y no te rajes de Calizán Arriba de Ciguata le nombran la agua escondida Donde se van a bañar Si igual te casé mi vida Arriba de Ciguata le nombran la agua escondida Donde se van a bañar Si igual te casé mi vida Ay sí, ay no Ay sí, ay no Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, sí, ay no, no De veras sí, de veras no Lo que te di que se te olvidó Al cabo sí y al cabo ¿Dónde más que es Calizco? Seguro que no, compadre ¿Y dónde está la gente de Texas? ¡Ajá! Sigo el tempo de mi vida Dime quién te bautizó ¿Quién te puso si igual te copara ¿Qué te cante yo? Sigo el tempo de mi vida Dime quién te bautizó ¿Quién te puso si igual te copara ¿Qué te cante yo? Ay sí, ay no Ay sí, ay no Ay sí, sí, ay no, no Ay sí, sí, ay no, no De veras sí, de veras no Cuando ella se quiere con quien no yo Al cabo sí, al cabo yo Aquí viene un toro Es el rebajo Es donde te trae las trancas Chiquita que viene virado Y aviéntame tu rebozo Mi vida A cabotearlo Entra de largo Que mi prieta chula torito Me está mirando Toro, relajo Toro, relajo Ya te estoy quitando torito Lo he brezado Ya te estoy quitando torito Lo he brezado Ay sí, ay no ¡Suscríbete al canal!